Luego vino la Segunda Guerra Mundial y también ganaron los aliados. Y hay una componenda internacional donde participaron los llamados países grandes, generaron la puesta en marcha de la creación del Estado de Israel, que significó en ese momento y un poco antes el comienzo de la masacre del otro pueblo que estaba allí instalado originariamente. Fueron arrasadas casas, fueron asesinados y asesinadas miles de palestinos, fueron obligados a irse al destierro, a la diáspora, 800, 900 mil, no hay cifras, de palestinos y palestinas. Muchos de ellos, la gran mayoría, se llevaban una llave. ¿Una llave? Una llave. Una llave de sus casas, de sus viviendas. Una llave que era grande, porque las viviendas eran antiguas, y era la posibilidad, la constancia y la seguridad de que vamos a volver. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Dormirás por Adel! Una mala historia para contarle a un chico. Pero las palomas no volverán a volar sobre Gaza. Adel se ha ido. Para siempre. No hay palabras, se fue. Solo el corazón vacío de una madre. Solo el corazón vacío de una madre. Solo el corazón vacío de una madre. Y la esperanza de Allah. Y me dicen, continúan diciéndome, ¡no llores por los mártires! ¡No llores por los mártires! ¡Continúa la lucha! ¡Continúa la lucha! ¡Continúa la lucha! Pero por Adel, denme al menos un momento de silencio por Ahmed. Dame un momento de silencio. No, dame sincera resistencia. Sincera resistencia. Para que no se pierda la última dignidad que tienen. ¡Por Jadel! Este es el fin del odio que creaste. No nos vamos a ir. No vamos a hacer avaras con nuestra sangre. Aquí resistiremos porque aquí está nuestro pasado, aquí está nuestro presente, y aquí estará nuestro futuro. Pero, ¿será la lucha o vendrá la caverna? ¡No seremos esclavos! ¡Palestina va a ser libre! ¡Palestina va a vencer! ¡Franca de Gaza! ¡Toda la poesía está con vos! ¡Franca de Gaza! ¡Vas a vencer! 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 ¡No van a encontrar mi cuerpo! ¡Así que ninguno de ustedes me va a enterrar! ¡Déjenme morir como quiero! ¡Porque yo les digo que mi tumba es el aire! ¡Mi sepulcro! ¡Una nube bajo la cual los chicos van a tomar sombra! ¡Una nube bajo la cual los chicos van a crecer! ¡No soy libre! ¡No muero como quiero! ¡Pero soy libre porque muero! ¡Así que destruyan más! ¡Exploten más! ¡Caben más muerte en la tierra! ¡Porque cada vez que perforan nuestra tierra! ¡Nuestra tierra es una flauta! ¡Una flauta que les va a traer una nueva melodía sobre el imposible regreso de los escombros! ¡Ahora son las 8 y 15 de la noche! ¡Yo me voy a dormir! ¡Voy a preparar mi cuerpo para que un misil repentino lo detone! ¡Voy a preparar mis sueños! ¡Voy a preparar mis recuerdos para que sean un nuevo número de expedientes! ¡O una noticia de último momento! ¡Me voy a dormir! ¡Porque tal vez mientras duermo el misil me sorprenda y en una de esas no voy a sufrir tanto! ¡Estado terrorista de Israel! ¿Dónde está tu humanidad? ¡Estado terrorista de Israel! ¿Dónde está la defensa de los derechos humanos? ¡Vos que tenés en la legislación bien legislada la tortura! ¡Hablan de conflicto! ¡Y eso es una locura! ¡No hay conflicto! ¡Hay genocidio! ¡Hay holocausto! ¡Y ustedes, espectadores, espectadoras! ¡Ahora tienen todas las cartas sobre la mesa! ¡Para que no los sigan engañando los medios de comunicación! ¡Nosotros sabemos que Palestina es nuestro símbolo! ¡Y hay algo que es superior al amor, a la libertad! ¡Y es el odio al que te lo quita! ¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! ¡Bajo las ruinas vagan inquilinos ¡Hasta la sombra infeliz de Aladino! ¡Algo debiera embrujar los misiles! Alguien debiera hacer estallar el hongo de los derechos civiles, de los fantasmas que pueblan verdad. Que solo está sin él, de amor y de fe, que solo está sin él, ¿qué tal sigue usted?